Hola soy Toriteropreso1984, y hoy les traigo un gameplay del videojuego de First Templar, lo que en español viene siendo el primer templario, xdxd. Es la primera partida que hago, veremos a ver que tal está el juego. La primera cosa negativa que le encuentro al juego es que solo tiene el modo campaña y el modo campaña online. No sé si se puede jugar dos jugadores en la misma consola, debería poderse, vamos. El juego dispone de tres niveles de dificultad. El juego constará de 20 fases en las que podremos cambiar de personaje, de los tres posibles. Bueno para agilizar vamos a saltar esto y también la intro para no hacer muy extenso el video. Este juego se encuentra disponible para las plataformas, de pc y xbox 360 de la cual he sacado el gameplay. El periodo de carga es bastante lento. Decir que los escenarios son bastantes lineales. El juego tampoco aprovecha toda la capacidad de la consola ni de las trajetas gráficas de los pc, quedando así con unos gráficos bastantes mediocres. En el tema de sonido decir que el juego no dispone de español, ni voz ni textos, haciendo así que el título pierda mucho más. Por otra parte decir que el sonido de los diálogos no se escuchan si no pones el idioma de tu consola en inglés, es decir que si tienes la opción de español en tu consola xbox 360 no escucharas los diálogos, impresionante la pifia, como si el juego tuviese algún punto fuerte. Y por si fuera poco, ojo al dato, los personajes a veces se quedan con la boca abierta y si no fíjense en nuestro personaje en unos de los diálogos durante el vídeo. Y es que es pa' decirle, zas. En toda la boca xd xd. Vamos que si ven este juego en las tiendas o en cualquier videoclub nos molesten ni en probarlo, este juego es malo pero malo de la hostia, realmente mataron a Bin Laden porque reservo este juego en el videoclub jajaja xd xd. Mi valoración para este juego es de 5 y porque estoy generoso, porque no tiene ningún punto interesante. Pero que les dije zas. En toda la boca jaja xd xd. Bueno les dejo con el resto del gameplay porque ya no hay más que decir, por lo menos bueno xd xd. Gracias por ver mi vídeo, espero que les guste y dejen comentarios de si les gusta, y si no les gusta dejen también su comentario. Gracias por ver mi vídeo. 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 Gracias por ver mi vídeo.